Y el Papa Francisco llegó a Ecuador. Así es, ahí tenemos imágenes de su llegada. Ahí el Santo Padre ha recibido por el presidente Rafael Correa. El Papa Francisco rompió el protocolo y saludó a todos los niños con discapacidad que asistieron a su recibimiento. Esto en un momento en el que los ecuatorianos, el país se encuentra convulso. Oposición y gobierno pidieron una tregua. Y por los días que va a estar el Santo Padre en este lugar. Escuchemos ahora el discurso que dio el Papa Francisco a su llegada al aeropuerto de Guayaquil. También nosotros podemos encontrar en el Evangelio las claves que nos permitan afrontar los desafíos actuales. Valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación. sin exclusiones para que los logros y el progreso y todo este progreso en desarrollo que se están consiguiendo y se consoliden y garanticen un futuro mejor para todos. Poniendo una especial atención en nuestros hermanos más frágiles. y en las minorías más vulnerables, que son la deuda que todavía toda América Latina tiene. Para esto, señor presidente, podrá contar siempre con el compromiso y la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que sea puesto de pie con dignidad. Nuestro Leónidas Proaño, el obispo de los indios, quien luchó por la verdad. La misma fe que durante siglos ha modelado la identidad de este pueblo y ha dado tan buenos frutos. Comienzo con ilusión y esperanza los días que tenemos por delante. En Ecuador está el punto más cercano al espacio exterior. Es el Chimborazo. Llamado por esto el lugar más cercano al Sol, a la Luna y a las estrellas. Nosotros los cristianos identificamos a Jesucristo con el Sol y a la Luna con la Iglesia. Y la Luna no tiene luz propia. Que estos días se nos haga más evidente a todos la cercanía del Sol que nace de lo alto y que seamos reflejos de su luz y de su amor. Llamado por esto el Sol y a las estrellas.